Es que lo flipas Hola chicos y chicas, ¿qué tal? A ver, os cuento, el vídeo parece el mismo de ayer Pero no es el mismo de ayer Resulta que el artículo que comenté en el vídeo de ayer Sobre un artículo del final De los editoriales sobre fitness De la revista ASDigital Bueno, pues resulta que Pues reviso y me encuentro Que hay una versión del 2018 Y que la publican hoy A ver, el mismo artículo pero publicado Como por así decir, de dos formas distintas Y bueno, pues nada, me pongo a revisar Y me encuentro pues con los siguientes detalles Si ya el vídeo de ayer comentía Pues no sé si eran entre 8 y 10 errores Pues ahora Esta otra versión tiene los mismos Y además, fijaros La técnica de la plancha Es un ejercicio específico para el desarrollo De la musculatura abdominal Sobre todo, la parte inferior Y lateral de los abdominales Por partes La parte inferior Evidentemente, como tú ya sabes Porque eres un seguidor de este canal No existe La forma de trabajar La parte inferior Ojo Claro que está la parte inferior La media La de la derecha La de la izquierda Pero no hay forma de aislar La parte inferior De la parte superior Y aunque Si es posible Trabajar lateralizando En la inclinación lateral En este caso Es un ejercicio en el que no hay inclinación lateral Sino que es un ejercicio En el que trabajan Los abdominales En la plancha Trabajan los abdominales Desde la péndices y foides Hasta las índices del pubis Enteros Desde arriba Hasta abajo Desde abajo hasta arriba Es un gran ejercicio Como dije en el vídeo de ayer Para los abdominales Si se hace bien Pero tú fíjate El desconocimiento lógicamente Al decir que trabajas Sobre todo en la parte inferior Tú en una plancha Oye a ver si rompo la mesa ¿Vale? Tú ahora mismo haces así Te colocas en plancha Empiezas a tocar Lo haces bien ¿Vale? Recuerda que hay que subir ahí Y apretar Empiezas a tocar el abdominal Y como siempre te digo Si encuentras una zona Que puedes aislar Y que no se contraiga Me como la pantalla Sigo ¿Recuerdas que hicimos verdad? Lo de tocarnos Allí los glúteos y tal cual Pues atentos Con el plancha Aumenta el volumen de los glúteos Eso que demostramos ayer Manualmente Que no se contraen En una plancha Y se potencian Los isquiotibiales De las piernas Se refiere en verdad A los músculos posteriores Del muslo Volvamos otra vez Nos venimos aquí ¿Vale? Hacemos la plancha Cogemos con la mano Los isquios Y chicos Ahora los aprieto Aposta Y ahora me olvido Y me centro en el abdominal Y en la plancha Están relajados Que lo flipas O sea Es que lo flipas Como están desrelajados En la plancha Lo mismo que el glúteo Es decir Si los isquios Se contrajesen Habría Extensión de cadera O flexión de rodilla Y si te das cuenta Los cuárdices Están apuntalando La posición de la rodilla Y apuntalando La posición de flexión de cadera Con la ayuda inestimable Del sol asiliaco Más lo que el abdominal Aporta Porque es el músculo Que estamos buscando Sobre todo Ha incluido Todos los músculos Todos los músculos Del cuerpo En el trabajo de plancha Ahora nos encontramos Con un detalle técnico ¿Vale? El abdomen Debe apretarse Durante ejercicio Pero sin contener La respiración A ver Te voy a poner un ejemplo Para que te ríes un poco ¿Vale? Imagínate que te toque Hacer popó ¿Vale? Ya sabes La taza El trono Y ahora Imagínatelo por un momento ¿Vale? Y ahora Haz fuerza ¿Vale? Atentos Haz fuerza Como para ¿Vale? Y ahora intenta respirar Haz fuerza E intenta hacerlo Compactible con respirar Venga Vamos allá Prueba A que pareces bobo Es imposible O sea Inténtalo ¿Vale? Aprieta E intenta respirar Tienes que dejar de apretar A ver Los ejercicios de plancha Se tienen que hacer En isometría Y la isometría Hay que hacerla Conteniendo la respiración No es lo mismo Una isometría aquí Que puedo respirar Ojo Se hace mejor Cuando hago la isometría Y contengo la respiración Pero en el caso De un músculo Como el abdominal Que está involucrado En procesos respiratorios La única forma De mantenerlo contraído A tope En la plancha Es contener la respiración Y por eso Es tan difícil Hacer planchas De minutos O de horas O sea Una plancha bien hecha Te aguanta durante unos cuantos segundos Luego tienes que dejar de apretar Luego puedes seguir hasta que haces pulmica ¿Vale? Bueno pues Todo esto Se añade a lo del vídeo de ayer Pero ahora vamos al detalle Ya al detalle Bueno Más importante Cuando terminan Los artículos En ambos casos Ayer no lo dije Bueno pues Se menciona Con una foto Aquí no sé si se ve bien ¿Vale? Una señorita Elena Martínez Blasco Atentos Licenciada en periodismo Por la Universidad Ramón Yul de Barcelona Ha colaborado con diferentes agencias De medios de comunicación Ha trabajado en el sector editorial Como redactora, editora, traductora y correctora de libros Titulada en naturopatía Por el Hey Practicent Institute de Barcelona Especializada en temas de nutrición Esencias florales, remedios y terapias naturales Ha ejercido como naturópata Para centros de Cataluña Y también por cuenta propia Ha trabajado en el sector de alimentación ecológica y vegetariana Para la empresa vegetalia Y ha realizado un curso de nutrición y obesidad Ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México Donde está la habilitación La cualificación en terreno de fitness Para redactar un artículo como ese Sobre la plancha abdominal Ojo que con todo lo que te he contado Ocupa varias páginas, ¿vale? Donde está la cualificación en materia de fitness De esta señora o señorita Yo no digo que no sean importantes los currículums en la bibliografía De verdad que no, pero es como si fuera el artículo redactado por un doctor Oloris Causa en la materia específica que se pretende tratar Y en ningún caso, ninguna de las cosas que nos ha comentado En ningún caso existe ni una sola que tenga relación Con lo que pretendemos extraer de este artículo Y bueno, pues ya pues termino Revisando al principio Este artículo ha sido verificado y aprobado Por el médico Carlos Fabián Ávila El 11 de diciembre de 2018 Un aplauso para el señor don Carlos Fabián Ávila Y otro aplauso igual de grande para esta señorita Que, bueno, pues que ha batido el récon Fijaros ahí que últimamente está la cosa complicada para batir los récons De decir algo, publicar algo Y no cometer un mínimo de 5, 6, 8 errores En 5, 6, 8 párrafos A ver, yo solo me imagino que aunque es un artículo Que lógicamente pues es un poco minoritario En cuanto a la gente que va a esta zona y pincha a ver de que va Pero al ver que es tabla abdominal y decir abdomen plano Pues lo normal es que la gente diga Ah, vamos a ver los consejos y tal y cual Y nos encontramos con que habrá Cientos, miles, lo que sea de personas Que se han leído el artículo Se han tragado la información Y por supuesto Esto sucede y va a suceder siempre Si tú no tienes sentido crítico Derivado de una formación adecuada Y de una experiencia prolongada Pues es que te lo tragas todo Te lo tragas todo con patatas Y diréis, bueno, el vídeo va solo de esto Porque bueno, pues no Es que de pronto hago así Bueno, vamos a ver en la revista Marca Cómo están estas editoriales Y me voy a la revista Marca Y me encuentro con lo siguiente Bueno, pues es de otro influencer Rápidamente os digo Que él habla de cómo conseguir Que la sentadilla bajes lo más erguido posible Y te da dos consejos El primero tiene que ver Como vas a ver ahora Con intentar mejorar Pues esta situación De flexión relativa del tobillo Que a veces pues hace que Que no podamos bajar bien Y que tiene mucho que ver Con tu flexibilidad O con algunas estrategias Entonces es curioso Porque ya empiezo con el artículo ¿Vale? Fijaros, la mini estrategia Que él plantea Voy a ir comentando sobre la marcha De una forma rápida En vuestro propio entrenamiento Podréis hacer dos cosas Para combatir ese problema En falta de movilidad del tobillo Por un lado Tendréis que poner los pies En una pequeña altura Por ejemplo Yo aquí lo que tengo Es un pequeño taquito de goma El pequeño taquito de goma Que debe de ser Pues por lo que se ve en la imagen Una cosita así ¿Vale? Centímetro, centímetro y medio A ver, lo compara Con las zapatillas especiales Para halterofilia y levantadores En las que Todos los que os habéis puesto alguna Sabéis que oscila entre 2 y 3 centímetros ¿Vale? El calzo Yo particularmente Fíjate Perdonad por hacer un poco de publicidad ¿Vale? ¿Veis esto? Que es una caja de Waffix De Procis Bueno, pues Tiene unos 6 centímetros Yo nunca Utilizo un calzo De menos de 4 o 5 O hasta 6 centímetros Porque me aseguran Me aseguran Liberando la rodilla Que puede bajar con la espalda Absolutamente recta En este caso Pues si te fijas Ese pequeño taquito Prácticamente No modifica nada Es decir Que es como intentar matar Moscas A cañonazos Bueno, sigamos un poquito ¿Vale? Por otro lado Muchas veces Estamos haciendo la sentadilla Con las piernas hacia adelante Pero si os dais cuenta Cuando abréis las piernas Las abréis un poquito más El fémula Al ir hacia el lateral No necesitáis tanta flexión de cadera Siéntate Pon las rodillas aquí ¿Vale? Así Junta las piernas ¿Vale? Y observa tu flexión de cadera ¿Se para un poquito? Fácil, ¿verdad? Observa tu flexión de cadera Separa más Observa tu flexión de cadera Separa más Observa tu flexión de cadera El ángulo de flexión de cadera Es el mismo No va a variar Porque abramos O separemos Si tú ahora mismo Bajas aquí Y profundizas Pues llega un momento En que tú notas Que aquí hay un compromiso Un choque de masas Que incluso si tienes mucha tripa Pues todavía más Pero cuando hacemos esto Ese choque de masas Se produce De forma mucho menos notable Es decir Simplemente se trata De una cuestión De que tú dices Bueno, voy a bajar muy profundo Y quizás esté más cómodo Con las piernas más separadas Ojo, ten en cuenta Que todo eso cambia La biomecánica El movimiento Pero por favor Que cambie el ángulo de flexión de cadera Es que esto son matemáticas Esto es física ¿Vale? Sigo Y podréis bajar un poco más vertical Se puede bajar más vertical ¿Por qué se puede bajar más vertical? Porque cuando separamos El centro de gravedad Que en una posición así frontal Fijaros Está mucho más distanciado De los dos puntos más distales De nuestro cuerpo Que serían las rodillas y el glúteo Sin embargo Cuando abrimos nuestras piernas Pues las rodillas En vez de estar aquí Están un poquito más ¿Verdad? Están un poquito más atrás Porque se abren Por tanto Las rodillas que estaban aquí antes Y aquí el glúteo Pues las rodillas ahora estarán así Por lo tanto En esta situación El centro de gravedad Es más probable Que lo tengamos que adelantar Para no perder el equilibrio Sin embargo Cuando hacemos una sentadilla Con piernas abiertas Pues sucede esto Es exactamente igual Que en un peso muerto En un peso muerto El clásico Tú notas que la espalda Se pone redonda Pero cuando hacemos Un peso muerto sumo Dicen Joder Que diferencia La diferencia es espectacular Pero no tiene que ver con eso ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Bien Y luego viene la otra problemática Que serán personas Con una musculatura Abdominal inferior Muy débil Abdominal inferior Muy débil Por una parte Musculatura abdominal inferior Muy débil Abdominal inferior Otra vez Este tío se supone Que es profesional de esto A ver No llegará el día En que todos los profesionales Del fitness Entiendan Que no hay Una zona inferior Del abdominal Que Sea débil O fuerte De forma independiente A una zona superior Del abdominal ¿Vale? O sea que de momento ya Puma Seguimos Que para esto También tengo otro vídeo Para fortalecer Esa musculatura abdominal inferior Y unos flexor Tiene un vídeo Para fortalecer La musculatura abdominal inferior Como Badin Como Jeff Como Anthony Como... Como todos los que ya conocemos ¿Verdad? Bueno pues otro más Y unos flexores de cadera Muy rígidos Muy fuertes Muy acortados Flexores de cadera Rígidos Fuertes Y acortados Os cuento Aquí lógicamente Él está O pretende hablar Del psoas Iriaco ¿Verdad? Flexor Fundamental De la cadera El más potente Y el más importante Rígido Y acortado Especulativo Es un músculo Supertónico Y es un músculo Que tiene Una trayectoria Bien delimitada Y que afianza Nuestra postura Al mantener claramente La posición de referencia En la ortosis lumbar Además de ayudar A la marcha Y a la carrera Y a subir escalones Y a trepar ¿Vale? Bueno pues atentos El problema no es este pequeño detalle El problema Es que va a incluir La variable psoas En la sentadilla Atentos Que se suelen dar Las dos cosas a la vez Entonces ¿Qué sucede? Que cuando bajan Estas personas En la sentadilla Sucede esto Y se va la peli Imaginaros que hago esto ¿De acuerdo? Fijaros la diferencia Entre hacer esto Es decir Flexionar el tronco Y la cadera Y tener que frenar Porque si no Me reviento con la mesa Que un día la voy a romper Y hacer esto Y da igual La posición relativa Pero cuando yo hago esto Estoy frenando Con trices ural Con isquios urales Con glúteos Y con erectores espinales Y hay dos bloques Muy importantes de músculos Que no intervienen En ningún momento En ningún momento Que son los flexores del tronco Y que son los flexores de la cadera Es decir No intervienen Porque los flexores de la cadera Tienen como función Acercar el pecho a los muslos O los muslos al pecho Y los abdominales Tienen como función Enrollar el tronco Y por así decirlo Acercar el esternón A la pelvis Es decir Esas dos acciones Que se resumirían en esto En irnos hacia adelante Son las dos acciones Que no podemos permitirnos Hacer en una sentadilla Porque harían que nos desequilibrásemos Hacia adelante Y que fuera algo rocambolesco A ver Sin carga es anecdótico De hecho Tú sin carga Y la abdominal Lo puedes contraer Y tener esa pequeña sensación De enrollamiento Fíjate Ahora lo va a hacer él Pero la flexión de cadera La flexión de cadera Es que como se te ocurra Contraer los soas Es que te vas de boca Te vas de boca Hacia el suelo Por lo tanto Por favor Esto es un error muy serio Es un error gravísimo Que alguien piense Que los flexores de la cadera Que el soas Se contrae O que está De alguna forma Involucrado en una sentadilla Es una barbaridad Porque los flexores Tiran bien Tiran muy fuerte De la cadera Y se van mucho hacia atrás Con lo cual Los flexores No tiran de nada Los flexores Se inhiben Porque tú lo que estás haciendo Es la negativa Estás frenando Y luego subes Estás haciendo la negativa Los flexores No tiran de nada Están relajados Tú puedes hacer la sentadilla Bajar Y notar como los soas Están relajados Sin embargo Hay un imperativo contradictorio ¿Por qué? Porque el quadrice Tiene que trabajar en la rodilla En la cadera no puede Se tiene que inhibir Para dar paso A los extensores de la cadera Y el soas ciliaco No está en la movida Porque no llega a la rodilla Por lo tanto En la cadera se inhibe Y como también El flexor del tronco También se inhibe El soas se inhibe doble Doblemente se inhibe En una sentadilla Pues entonces Lo que quiero que hagáis Es esto Que hagáis gestos De retroversión pélvica Lo cual demuestra Que el abdominal Durante la posición relativa De esta aquí En la sentadilla Yo puedo hacer Retroversión pélvica Es decir Puedo contraerlo sométricamente ¿Por qué? Porque yo podría Perfectamente Extender la cadera Y llegar a la posición Erguida Con el abdominal contraído Ojo Si yo me levanto Con el abdominal contraído Termino aquí No termino aquí Te das cuenta ¿No? Fíjate que curioso O sea Yo puedo bajar aquí Ahora contraigo abdominal Y me incorporo Es decir Termino la sentadilla Pero hasta que no haga esto No habré terminado De ponerme ruido Esto que va a hacer Que cuando bajéis Seáis más capaces De conectar En esa musculatura De inferior Y ¿Pero qué tenemos que conectar? Que no tenemos que conectar nada Que precisamente Está desconectada O sea que Tú fíjate ahí Lo que está sugiriendo Os daréis cuenta Que ya no estáis En esa posición Sino que lo veis Un poco más ahí De hecho Si te das cuenta Cuando bajamos Con la espalda erguida ¿Verdad? Cuando bajamos Con la espalda erguida Pues tenemos el control Pero si lo que hacemos Es como dice Redondear Aprovecháis un poco más La movilidad del tobillo Ya que La musculatura abdominal Está inferior Y Os daréis cuenta Que ya no estáis En esa posición Sino que erguéis un poco Os daréis cuenta Precisamente en las imágenes Se ve exactamente Lo contrario a lo que dice En el momento En que él contrae la abdominal Pues en lugar de subir erguido Pues tiende a irse Hacia adelante Por lo tanto Nunca vas a recuperar Lo que él pretende Que es que la espalda ¿Vale? Sube a lo más recta posible Un poco más ahí Aprovecháis un poco más La movilidad del tobillo Ya que La musculatura abdominal Está manteniendo Neutra Vuestra pelvis Hemos demostrado Antes durante la plancha Que no necesariamente Trabajan Ni de forma agonista Ni de forma sinergista Ni de forma fijadora Ni de forma estabilizadora Es decir Hay veces en que Estos dos grupos musculares Trabajan de forma independiente Pero podrían trabajar De forma asociada Cuando existe Haber Una extensión de cadera Y una flexión de tronco Si se puede Pero no tiene nada que ver Con una sentadilla Y como siempre digo Os estoy esperando En mis redes sociales Para que me preguntéis Vuestras dudas Y os puedan resolver En el momento Así que nos vemos chicos Chao A ver A mi particularmente No me parece bien Que tu lo hagas En tu canal de Youtube O en tu Instagram Lo que tu quieras Pero publicitarte a ti mismo Dentro de una revista de difusión A mi no me parece ético Y además Dudo mucho Que los redactores Es decir Los jefes Lo permitieran Si revisasen Estos artículos Y respecto al contenido Pues que os voy a decir Pues que es que no paro No paro De revisar y corregir Y de De ver que esto No tiene fin Es decir Yo creo que esto No tiene solución Sinceramente Vale Yo voy a ayudar Con lo que pueda Pero creo que no tiene solución Y por supuesto Un cero 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 Un saludo Yerai A estas revistas Porque no tienen Ni la más repota idea Del daño que están haciendo Con toda esta desinformación Os recuerdo Que algunas cosas Serán inocuas Pero otras son peligrosas Y por ejemplo Esta de contraria abdominal Ya sabemos Que sin carga Bueno Que simplemente es una equivocación Pero como Lo hagas con carga Estás condenado A hacerte pupa Pero bueno Eso es una opinión ¿Verdad? Como siempre He ido a Master Forever Y este fin de semana Tenemos unos vídeos chulos Espero que te molen mucho Que te motiven mucho Y que sigas ahí Apoyando la causa Con tu like Suscribiéndose Activando la campanita Compartiendo el vídeo Pues todo eso Damas y caballeros Nos vemos Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters Éx 2 2 2 2